Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que a tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor 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 Todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Más por favor Más por favor Más por favor Más por favor